El Machetazo te trae la nueva colección de Percuti para que cocines una nueva historia. Freidora de aire, pantalla LED táctil, tiempo máximo de trabajo 30 minutos, capacidad de 2.4 litros, 80% menos de grasas, una manera saludable de freír sin aceite. Llena tu cartilla y llévate esta exclusiva colección con un fino acabado de negro mate y amaderado de diseño único. El Machetazo va contigo siempre. ¡Suscríbete al canal!